¡Mbap! 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 ¡Ey, guichelón! ¡Títale! Es la rima siempre viene y te asica Con mi flow vengo y te asfrica Ese es tremendo, no marica Evolución del hombre, este no evolucionó Porque todavía está gobernado por la mica ¡Ohhhh! ¡Ey, esta batalla no salí! ¡Soy un crack! ¡Te puedo matar con cranes! La rima es que vengo este mucho, está dominado Pero por las gianes ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuando viene el mango se aproxima! ¡Está dominado por la mica! ¡Ey! Yo soy rapeo, este no es de Argentina ¡Ey! Vengo con la evolucion del hombre Con la rima que vengo con mi flow se asombre ¡Ciro! ¡Cristal! Y este puto busca balas de cobre ¡Ja! Luego con la rima me pongo a la búsqueda ¡Ya! 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 ¡No no voy a reír! ¡Reelso! ¡Está regó! ¡Reelso! ¡Es un reelso! ¡Ey! ¡Si murimos tres personas va a decir Mudieron dos personas y mardió el boliviano ¡No sé! ¡Qué onda! ¡Muy rima te desvito! ¡Te tengo rima realidad! ¡Te digo te desvito! ¡Pero me parece que ahora te aniquila! ¡Este evolucionó! ¡Pero no evolucionó su pupila! ¡No sé! ¡Se va a borrar el caldo! ¡No tengo rima realidad! ¡Te dejo no nadado! ¡Por qué me parece que mi rima ahora surge! ¡Yo voy gobernado por la mica! Y vos gobernado por la mugre! ¡Que es! ¡Que es! ¡Así te lo digo! ¡Guacho! ¡Tenés más aliento! ¡Por eso aparece mi rima! ¡Ya te desconoce, negro un lento! Por eso te ponés eso! ¡Tenés oscuro en la boca! ¡No sé qué decir! ¡Pero tengo rima! ¡Lo re descansado! ¡No se va a sacar más eso de la boca! ¡No le vamos a entender nada! No, 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 no. Este me parece del mundo de los simios Porque no evolucionó El negro parece que después de esto Eclosionó No sé qué acotarte, negro, no vas a pasar Usé la temática, lo que vos nunca pudiste pensar Entonces voy a arrasar, la rima voy a acumular Pero en realidad te digo que ahora me desespero Tenés una pollera, tenés una pollera Y me parece, negro, estás en cuero ¿Qué onda? Así ya te fuiste ¡Bien! ¡Bien! Según vos, yo no voy a evolucionar Con la rima que vengo y a todo improvisar La AFA no va a poder ganar Hoy en el cráneo dominado Nunca vas a dejar Y aún me confundí Con la rima que vengo de plomo me descendí Hoy rapeo, esto lo entendí De la mugre, no se necesita así Si tú vas a mandarme el tag diciendo Que no soy el esquí Vengo con la rima, siempre me mato Con la rima que vengo, soy un tremendo gato Es la rima que vengo, soy un novato Quiero pasar a la final, pero no podemos No, no tengo, ahora rápidamente Estoy reemocionado ¡Tiempo! ¡Clasifica! ¡Clasifica! ¡Clasifica, manca!